Yo siempre resumo que American Denim es una fábrica de experiencias que vende moda divertida. Nosotros somos pioneros en Colombia en los estampados que cambian de color con el calor del cuerpo con el sol y otras prendas que el estampado brilla en la oscuridad. Y ahora pues con este tema de la pandemia, que casi enloquecemos, pues realmente fue un proceso difícil y comenzamos a mover las redes sociales. Que era algo que teníamos, pero nunca las habíamos usado de la manera como comenzamos a usarlas. Y de ahí pues surgió la convocatoria para poder tener la tienda en digital. Es como si te entregaran una hoja en blanco y te van explicando cómo irla llenando poco a poco. Después de esto, de las capacitaciones, entonces ya comienza la práctica. Ahí es donde pues uno tiene que ser muy proactivo y comenzar a subir muy buenas fotos. Y ya ahorita pues estamos vendiendo por internet y eso es un hit. Los sueños se cumplen. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho por ellos, mucho por ellos. Bueno, yo de verdad quiero invitarlos de corazón a que investiguen. Hay muchas cosas de las que nos perdemos simplemente porque no buscamos. Además hay programas que son gratuitos, como en mi caso que pude obtener mi tienda virtual. Es un programa completamente gratuito, donde lo único que tienes que poner es de parte tuya.